Vamos a recordar temas allá de los noventas, temas ruperos que llegan al corazón, claro que sí. Ahí es algo romántico, ¿no? ¿Qué tal les parece? Este siguiente tema es un tema ya de los temerarios, recordando ya la época de oro de los noventas. Eso dice y suena más o menos así. ¡Gracias! 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 Mi amigas Mi amigas Mi amigas Mi amigas En caballo Cantuaria Mi amigas En carnas Ay Tanto Mi amigas Mi amigas Mi amigas Mi amigas No parece Tan diferente Mi amigas No encuentro Nada 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 No encuentro En su caballo Busca por mi Corazón Sabes que yo Vivo enamorado de ti En su caballo Que yo En su caballo Te pasa Que no hay Corona No hay que embarazada En este miario En este miario un saludo Un saludo ya Para mi primo Irvin Te pierdes primo